Son las diez de la mañana No consigue disipar la oscuridad Y el temor se hace en persona Porque no hay explicación Será cosa de los dioses Será alguna maldición Y de pronto una noticia Se convierte en un clamor Desde la última pirámide Hasta el trono de Faraón Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas De los que pusieron su confianza en Dios Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas De los que pusieron su confianza en Dios Y tropiezan como ebrios Y no pueden caminar Y maldicen con sus bocas Y no logran avanzar Y no es fácil humillarse Ante el único creador Y tragarte la arrogancia Y admitir tu propio error Y prefieren ir a ciegas Como el nido en su caudal Como zombies en la noche Como espíritus del mar Y gatean en la niebla Y no pueden descifrar El clamor que les rodea Y que no deja de librar Hay luz, hay luz, hay luz Hay luz en las ventanas De los que pusieron su confianza en Dios Hay luz, hay luz, hay luz Hay luz en las ventanas De los que pusieron su confianza en Dios Y la noche no se acaba No hay hechizo, no hay vudú No hay poción ni brujería No hay filósofo o gurú Que te cure la ceguera Que te ayude a renacer Que te alivie la tontera Que haga el sol amanecer La verdad que te libera Y recupera tu salud Te la ofrece Nazareno Que murió porque en la cruz Y una cosa es estar vivo Y otra cosa es ver la luz Las tinieblas se disipan En el nombre de Jesús Hay luz, hay luz Hay luz en las ventanas De los que pusieron su confianza en Dios Hay luz, hay luz Hay luz en las ventanas De los que pusieron su confianza en Dios Hay luz, hay luz Hay luz en las ventanas De los que pusieron su confianza en Dios Hay luz, hay luz, hay luz de las ventanas de los que pusieron su cumpleaños Hay luz en las ventanas de los que confían en el Rey de Reyes, Señor de señores, amén